En el caso concreto, votaré a favor del proyecto. Comparto que debe confirmarse en efecto la no aprobación del acuerdo del Consejo General del INE por el que, en el marco de los procesos electorales, ordinarios, federales y locales 23-24, se solicitaba por parte del PAN, el PRI y el PRD que se ordenara la suspensión de difusión de las conferencias de AMLO, comúnmente conocidas como mañaneras. Coincido que las mañaneras por sí mismas no conllevan a una ilicitud y permiten ser un medio de comunicación, información y rendición de cuentas por parte del presidente de la República con la ciudadanía, como ya lo ha definido esta Sala Superior en diversos precedentes. Sin embargo, lo anterior no implica que no deba ajustarse al marco jurídico y a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. En ese sentido, tal y como incluso se mencionó en el Consejo General del INE, si bien es cierto que ya en diversas sentencias firmes de esta Sala Superior hemos concluido a la violación al artículo 134 por dichos en una mañanera, lo cierto es que hemos sido enfáticas ambas autoridades en destacar que debe tener un especial cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realice el titular del Poder Ejecutivo durante los procesos electorales. Si bien cualquier persona goza de libertad de expresión y las mañaneras no implican por sí mismas una cuestión ilegal, en el caso de los servidores públicos existe un deber especial de cuidado y entre mayor sea el cargo, mayor será la responsabilidad y el deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones. De ahí que votaré a favor del proyecto y confirmando que en efecto esta libertad de expresión el único límite que tiene es el respeto al 134 constitucional.